Bueno, muy buenos días para todos los mamás, caballeros, queridos pasajeros, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado esta mañanita fría, hubo que abrigarse para salir de la casa? Bueno, vamos a hacerle un rapito de compañía, de búsqueda del calor musical. Nosotros somos Manuela Espinosa y la esponjosa. Vamos a hacer dos canciones que nos pertenecen, esperamos que la puedan disfrutar. La primera se llama Tiempos Modernos y dice así. ¡Suscríbete al canal! Solamente estoy viviendo, viviendo con mis amigos, en estos tiempos modernos. El amor está sobre todo, hay que cuidarlo y quererlo. Es una flor delicada, depende mucho del riego. Depende mucho del riego. Hoy vamos poniéndole el ritmo a este día, a este vagón. Vamos con otra canción que nos pertenece, se llama ¡Mita todo! Y dice así, un, dos, un, dos, tres, va. ¡Mita todo! Mita nada, con la sangre entremezclada. Mita te vuelve, mita italiana. Mujer latina, latinoamericana. ¡Qué bonito! Mujer latina, latinoamericana. 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 Súper hombre, el mañana, mitad cultura, mitad ensalada, conmigo de truco, a saber guitarra, despertar cada mañana, con la sangre entremezclada, ahí, toda tu agua, guaraní, mitad libre, mitad esclava, tierra argentina, tierra sagrada.